En cuanto le vi, yo me dije para mí, es mi hombre. Solo vivo por él, mientras quiera serme fiel, ese hombre. No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre. Y le doy cuánto soy, lo que tengo se lo doy a mi hombre. Y es así, es un macrón, un gigolón, pero no importa porque así le quiero yo. Cualquier día por Pidal hará mi mal, otra vez le perderé. Luego no sé ni lo que va a ser de mí porque le quiero. Solo tengo corazón para moñón, si me pega me da igual, es natural que me tenga siempre así. Porque así le quiero, ya no tengo corazón. Le intento olvidar y me dejo convidar por los hombres. Pero no puede ser porque solo soy mujer pa' mi hombre. Por todo París, busco la mirada gris de mi hombre. Si me ofrece su amor, le perdono lo peor a mi hombre. Por amor. No sé ni lo que va a ser de mí porque le quiero. Solo tengo corazón para moñón, si me pega me da igual, es natural que me tenga siempre así. Porque así le quiero, ya no tengo corazón. Solo tengo corazón para moñón, si me pega me da igual, es natural. Que me da igual, es natural que me tenga siempre así. Porque así le quiero, ya no tengo corazón.